Hola, muy buenas tardes, me alegra muchísimo poder estar con ustedes, poder estarlo viendo a través del programa de Liderazgo, Liderazgo 8, que estamos nosotros haciendo aquí en el canal 21 de CNC y en Facebook Live, que es la idea que estamos nosotros aquí transmitiendo en Facebook Live y que, pues lógicamente que estemos nosotros con ustedes acá de la mano. Nosotros estamos haciendo este programa única y especialmente para poder formar la gente y poder orientarla en decirle, hombre, en decirle, hombre, tenemos que comenzar a trabajar en torno a enseñarle a la gente, a la gente que es, que es un liderazgo. Hay liderazgos malos, hay liderazgos buenos, nosotros necesitamos líderes, líderes malos, este no es, este no es porque, este no es el que estamos nosotros viendo ahora, ¿ya? Este es otro. Pero no sale más, ¿qué pasa este? Según es también este, pero este no es. Dice hace 15 minutos. No, no es que dice 15 minutos y no 15 minutos. Hay 15. Dice, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. aquí ahora mire ya van dos ya van dos personas que nos que están con nosotros y aspiramos que pues que todos nos vayan diciendo nos vayan saludando nos vayan reportando para que veamos que si estamos siendo escuchados porque muchas veces hay problemas internos acá hoy ya alcanzamos, ya tenemos dos, ya nos marcan dos entonces necesitamos que nos queden un comentario un hola, como está un saludo, alguna cosa entonces yo voy a permitirme que Carlos mi amigo salude, salude a todos los amigos para que para yo poder también compartir en las páginas con los amigos, poder invitar a más amigos, porque este tema son fundamentales necesitamos que los dos, los dos personas que sean allá aquí están demarcados que están ahí nos escriban que nos digan hola, como están que han hecho mire, aquí estamos si podemos si escuchamos bien si, si escuchamos bien tal que nos digan eso para que para que nosotros podamos estar como se tiene que estar entonces Carlos adelante Carlos y vamos a esperar que nos que nos que nos que nos que nos compartan que estemos con ellos siga Carlos bueno, gracias Henry bienvenidos sean todos ustedes nuevamente con este tema mire, mire ahora ahí sale en corazón número 8 para todos ustedes los que acaban de conectarse los que van a estar aquí siguiendo los seguidores de Henry Cárden amaneces televisión igualmente a todos nuestros seguidores en el facebook en cnc ibaguela pavo roca tv ahí estamos llevando en esa en esa página pavo roca tv de todo un poco en otras páginas igualmente en aquellos grupos cnc ibaguela pavo roca tv menos niños con hambre y medidurías ibagué y el tolima también en youtube en el canal de Henry Cárden amaneces televisión y en pavo roca tv y próximos días después de subiendo youtube vamos a compartirlo en el channel plus para que lo vean a nivel internacional mire saludos a Ramón preciado bueno gracias Ramón preciado y José Joaquín Mora Valencia Rodríguez también nos está viendo muchas saludes a todos ustedes llama a comenzar y vamos estamos compartiéndole a todos a los que nos vean entonces damos un preciado José Joaquín no vayan de ahí no se muevan hermanos porque vamos a hacer ese curso de liderazgo el liderazgo 8 no se muevan todavía porque vamos a seguir ya entramos en nuestro en lo que es nuestro nuestro espacio y pues le encargamos le encargamos que sigan con nosotros entonces a ver a ver Carlos salude también a todos los amigos aquí está conectado la señora Hilda que sea bienvenido muchas gracias por estar aquí compartiendo por este tema esperamos que haga llegar el comentario opinión ustedes hacen parte también de la participación de este tema de liderazgo ustedes tienen algún comentario algo que agregar o de pronto que no estén de acuerdo con nosotros en algo háganlo no llegar y para eso estamos nosotros somos abiertos en este sentido de escuchar de respetar la opinión porque para eso es para este tema compartamos interactuemos es un tema libre en cuanto a liderazgo hay mucho de que hablar en este tema porque imagínate que el liderazgo no solamente se hace como lo hemos dicho con estos temas del pasado de la historia de varios países sino que también hay liderazgo en su hogar en su hogar también hay características de liderazgo el liderazgo que hacen los hijos el que hace el papá el que hace la mamá en fin todos tienen esas características que deben de llevar para hacer liderazgo en lo que sabe a veces en lo que conoce en lo que expresa entonces el liderazgo va es una palabra global una palabra universal pero muchas veces ese liderazgo hay que despertarlo y como se despierta se despierta con conciencia trabaja trabajando hablando expresándose porque hay gente que tiene liderazgo pero muchas veces no lo expresan pero también conocemos de gente que muy poco habla pero hace liderazgo desde lo más recóndito por allá inclusive desde lo más no emplean mucho léxico muchas palabras pero lo expresan con lo que hacen muchas veces ese liderazgo es lo que hace por ejemplo un pintor un pintor hace un arte una pintura y él nunca está hablando pero cuando hace ese arte continuamente está haciendo ese liderazgo porque está llevando un mensaje por su pintura con su arte que hace y lo van a conocer a nivel mundial casos que han habido por ejemplo de Picasso o muchos pintores que han habido aquí en Mansur aquí en Colombia muy poco los conocían pero cuando hacíamos las entrevistas uno escuchaba de que esos personajes están encerrados porque están allá pensando están cavilando cómo hacen el arte y duran desde la mañana a Don Chocet haciendo sus pinturas y no tienen a veces esa vida social para estar haciendo lo que otros hacen de una forma de liderazgo porque el liderazgo también lo hacen en la calle lo hacen en la sociedad expresante entonces la expresión de esos artistas también caben ahí como liderazgo porque hacen un arte hacen una pintura lo que ellos hacen y lo lo sacan públicamente y ahí es donde se está mostrando a través de la pintura la forma de expresarse bueno muy bien ahí estamos compartiendo por todo lado hermano compartiendo con todos los amigos nuestros y ya vamos a comenzar el plan cuando hable pues yo sigo aquí alzando amigos amigos lugar de cuidado amigos que estamos con otros este curso virtual de liderazgo es para contar la verdad de liderazgo hay muchos líderes hay muchos líderes sí líderes pero hay dos líderes buenos y otros líderes malos la mayoría de líderes en el mundo entero son malos son mentirosos nos han dicho nos han explotado el líder malo actúa es para sí el líder malo actúa para su familia para su entorno apetitos personales que la mayoría por ejemplo lo líderes aquí se hace politiquería no hace política sino politiquería y los políticos no son políticos sino politiqueros los partidos politiqueros porque no son ni políticos son sencillamente un negocio un negocio un negocio para que la gente estrato uno dos tres vote y le dé le dé poder poder de manipular de manejar la plata de los impuestos para ellos mismos no más a ellos no les importa los partidos nunca han tenido ideología eso es mentira nunca han tenido una creencia que es que por el bien no es falso estoy hablando de todos los partidos políticos estoy hablando inclusive del polo democrático de todos de todos conservadores liberales de la U todos han sido es es engañando el pueblo para tener una dádiva así para estar ellos bien con sus familias y poder usufructuar del dinero estas personas que son líderes líderes falsos líderes malos que llamamos nosotros lo que hacen es eso es decir yo represento al pueblo yo confío en el pueblo yo amigos defiendo al pueblo pero eso es mentira ellos defienden su estatus por eso ustedes ven ustedes pueden ver por ejemplo que un líder bueno podría estar hablando de decir hombre yo porque yo porque si soy líder porque yo me tengo que ganar 34 35 millones de pesos al mes teniendo carros teniendo guardaespaldas teniendo todas las todas prerrogativas todas esas partes sin trabajar todo el año y me estoy ganando más de 32 millones de pesos cuando la mayoría de los colombianos no se gana sino no se gana ni siquiera el millón de pesos si hubiera un liderazgo bueno que pesaría de ser líder bueno hombre listo yo soy senador yo soy de la cámara yo soy alcalde yo soy gobernador yo soy lo que sea listo que me gane póngale 10 veces más que los demás 10 veces más que los demás o más por ejemplo 15 millones de pesos que gane un senador listo pero pero hasta ahí pero es que tienen todo tienen minutos celulares es que no compran nada todo lo que tienen regalado y entonces ese líder que es usted va a decir que es líder le duele al pueblo cuando sabe que la mayoría está en la indigencia está en la pobreza está en la miseria y lo más grave es que todos los días aprueban aumentos más y no sin tres estos días Carlos nombraron otros magistrados más magistrados y el sueldo fue superior a 36 millones de pesos y pueden contratar más plata todavía pueden contratar las unidades legislativas las técnicas legislativas las UTL para que ellos puedan trabajar de manera chévere entonces entonces ustedes ven que a ellos no les interesa que el pueblo no tenga plata en la pandemia se evidenció que salvo Bolívar salvo Gustavo Bolívar del partido de los decentes y uno de los tiros de la posición o no todos de la posición buscó la manera de que no se les pagara una plata que cobran por ir y desplazarse y hacer las sesiones del congreso presenciales como lo estaban haciendo en su casa pues la idea era que no cobraban esa plata y eso no le importó eso se ahogó esa propuesta del senador Bolívar no la hundieron entonces si fueran líderes buenos ellos que harían el hecho hombre quitarse los 15 millones de pesos y quedaban con 17 millones de pesos más todas las prerrogativas entonces ahí donde decimos hombre amigos colombianos amigos colombianos por favor no sean ingenios por favor no sean así y y y comenzarás a ejercer un liderazgo excelente un liderazgo bien un liderazgo que represente verdaderamente al pueblo pero el pueblo se ha visto engañado toda la vida yo no sé hasta dónde va esto de alza de por trapo que el trapo azul que el trapo rojo fíjense que no hay ni siquiera concordancia en esto mientras en Colombia el liberal es un rojo y el azul es el conservador es con azul en los Estados Unidos el demócrata que quiere hacer liberal es con azul y el republicano que es el conservador es con rojo entonces pero la gente se hace matar es que mi color azul mi color entonces no mi color rojo y la gente se ha hecho matar históricamente por ese par de colores pero los de arriba no los de arriba saben a qué están jugando entonces la idea de nosotros es eso es formar líderes que verdaderamente entiendan entiendan una vez por todas que aquí no hay líderes buenos todos los que están manipulando y manejando el país son líderes malos todos los días están con escándalos no lo que usted quiera entonces Carlos pues doy la palabra para que usted comience también a a vilumbrar y a y a y a y a y hablar sobre el tema bueno como habíamos hablado en los programas anterior traemos siempre frases importantes hoy queremos comenzar con una frase de Albert Einstein recuerda Albert Einstein uy si el gran matemático físico filósofo de todos esta frase dice las personas no deben sentirse obligadas deben ser capaces de elegir su propio líder Henry que dice al respecto a la frase que le pues que esa la independencia es que es que la gente a la gente no la obligan o sea no la obligan sino que la a la gente sobre todo en este país que es democrático pero no lo obligan pero a la gente le ponen lineamientos si usted vota por mí tiene el contrato si usted vota por mí tiene empleo si usted vota por mí ganamos tiene plata tiene todo si usted no vota por mí y pierde no 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 gana nada pero lo aseguran dándole dádivas no 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 todo mundo va a votar si no tiene un cambio mire mire Carlos le voy a contar una cosa a usted si los líderes actuales políticos no tuvieran toda esa prorrogativa de sueldos altos sueldos mucha plata en contrataciones no tuvieran empleados porque ellos se reparten los empleados no importando quién es quién no si ellos tuvieran eso mire nadie votaba por ellos le aseguro que ninguno votaba por ellos porque es que ellos no hacen nada sino votar corriente o sea decir de cien sandeces o sea no hay gente muchas veces la gente ni que era aldea ni que hace forma no 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 tienen no tienen nada de su curso no entonces ¿qué pasa? ellos lo que hacen es es lo que dicen y lo que hacen es que es 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 dependizar dependizar a las personas para poder votar entonces independizarse así es nadie debe de estar esperando por medio del voto que le den empleo no hay que votar porque hay que votar pero no depender del politiquero no depender no es que si no voto no si es malo que hay que gasticar lo vote por el bueno si hay bueno no sé si habrá pero en este momento no hay bueno pero bueno hay que votar por el menos malo pero muchas veces uno ve que los más malos lo reeligen siempre o sea o sea que tiene más capacidad de de poder manipular más al elector aquí todo el mundo manipula todo el mundo hace y al más tonto el que la monta o sea al más tonto el que dicen aquel vamos por ahí la merlano que la cometió o que lo que sea pero cuántos no han hecho peor que ir a merlano y no están ahí ahí en senador ahí están sin problemas ninguno los toca ustedes fíjense que que este país no hay liderazgo no hay líderes buenos los líderes son malos y necesitamos formar líderes buenos necesitamos que la gente que está con nosotros quiero saludar a mi colega oiga mi colega José Vicente Castillo eh Gustavante que José Vicente hermano me alegra mucho él por él lo leo mucho en Facebook hermano lo leo mucho en las redes y José Vicente Dios quiera que siga siendo usted un tipo honesto un tipo honesto un gran ingeniero forestal y que no esté aprobando estudios ahí de estudios de aprovechamiento para que la gente le tale árboles no el ingeniero forestal es las personas que tienen que ser defensores defensores del medio ambiente y no estar trabando la plata haciendo estudios de aprovechamiento para que la gente vaya y corte legalmente y por plata los árboles se acabe con la tierra muy bien José Vicente los saludamos muy efusivamente hermano que más tienen para hablar aquí en este momento pues hay lo mismo pero vale reiterar a todos aquellos que están viendo y los que van a ver este programa posteriormente es hacer nuestro trabajo crear la conciencia ustedes también tienen que crear conciencia con ustedes mismos y con todos los que están en su entorno sus hijos su familia su comunidad ese es el trabajo que nosotros tenemos que todos los días hacer como el hábito de tomar agua como el hábito de consumir alimentos tenemos que día a día hacer ese liderazgo sobre todo el liderazgo bueno va siempre coherente con el principio de honestidad esos valores tan importantes que nosotros necesitamos de no dejarnos contaminar por la corrupción de lo malo entonces si queremos hacer un liderazgo bueno que no todos tienen digamos esa condición especial para aceptarlo porque cualquier cosa en nuestra sociedad debido a los tentáculos de la corrupción somos permeables a que podamos aceptar dad y arreglar plata por un voto por lo que desea y sobre todo en el momento de las elecciones que es ahí donde ellos aparecen para poder influir en las personas y decirles ustedes deben de votar como lo dijo inicialmente Henry deben de votar por mí y eso se debe de acabar uno debe de votar por la persona que no sea sobre todo la misma la que siempre conocemos que ha hecho ese liderazgo malo desde cualquier parte de la comunidad desde el consejo desde el congreso desde la desde la desde cualquier estamento del estado de esas corporaciones tenemos que nosotros cambiar esa mentalidad y comenzar a actuar de una mejor manera con el pensamiento y con el actuar para que podamos tener un liderazgo bueno podamos sembrar esas semillas sobre todo los jóvenes la niñez que viene y pensar en ese futuro hay que cambiar hay que empezar a cambiar porque si nosotros no ponemos de nuestra parte pues seguramente la corrupción va a permanecer y eso no va a ser fácil la corrupción determinar porque tenemos que hablar de corrupción porque cuando hablamos de liderazgo hablamos también en esa línea de corrupción porque si hay liderazgo bueno no hay corrupción entonces que nos permite a nosotros que haya tanta corrupción y tantos corruptos el liderazgo malo entonces el liderazgo malo que ejercen algunos 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 individuos en nuestra sociedad individuos que se que se venden que se entregan por mercados por dinero al momento de la elección el buen burrito eso es lo que hay que derrotar eso es lo que nosotros debemos empezar desde ahora a concientizarnos a mentalizarnos que hay que ir en cambio porque siempre decimos ay es que el sueldo mínimo por ejemplo ya se está hablando que el sueldo mínimo no va a subir ni que era un millón de pesos y están exigiendo algunos empresarios están exigiendo que el mínimo sea de un millón de pesos entonces mientras a los congresistas le están subiendo a los magistrados le están subiendo a muchos le están subiendo en los cargos inclusive en las alcaldías en el departamento pero al empleado al empleado de base se le está quitando antes se está hablando de trabajar por horas en fin entonces nosotros tenemos que cambiar de mentalidades actuando a la hora de elegir esos esos líderes en el momento de la elección en el momento de ir a entregar ese voto acordémonos de que no más con los mismos tenemos que empezar a elegir ojalá ese líder que ha venido trabajando que conocemos que está distante que muchas veces es que el líder mire Henry el líder el líder bueno muchas veces no sale a flote no se da a conocer porque nosotros mismos no ayudamos cuántas personas en la comunidad decimos guía ese muchacho tiene esas condiciones es un gran músico y solamente lo conocemos a mí me gustan esos programas de concursos que hacen a nivel nacional de canto porque allí conocen allí conocen el talento de mucha gente que está por ahí estos días y le han dado la oportunidad para que cámara le conozca y es la única manera que conoce yo creo que los líderes que trabajan desde la comunidad para hacer política deben de tener esos espacios esos espacios como en Carlos nosotros que Henry también le permite desde este canal canal CNS de que esas personas desde el barrio desde la comunidad donde se está haciendo el trabajo allá se expresen y se vienen a conocer mucha gente que está por allá en los recónditos que no lo dan y no lo dan a conocer en los canales tradicionales aunque ya ha cambiado un poquito porque uno ve por ejemplo yo le reconozco el trabajo en Caracol a este periodista tolimense me volvió el nombre ahorita y él va hasta ciertos lugares por ejemplo que estuvo en Providencia allá en los recónditos para mostrar qué es lo que está sucediendo debido a esa catástrofe de lo que pasó allá que arrasó con muchas casas y la gente quedaron sin nada entonces hay que llevar los micrófonos hay que llevar las cámaras pero que también la gente se expresen que salgan porque si ven las cámaras y la gente por allá escondida pues no lo van a conocer entonces tenemos ok que si lo conocen díganos mire esta persona tiene esta condición y le deben a conocer y comencemos nosotros a multiplicar ayudarle a que ese personaje a esa persona que está en el recóndico comience a a crecer comience a a tener ese talento pero lo más alto del gobierno necesitamos que en el gobierno los futuros de su gobernante tanto a nivel municipal departamental nacional y nacional sean personas con las características características de líderes buenos amigos pero saludos a mi amigo Miller Loaiza otro líder oiga José Vicente es un líder un colega mío dijeron por estar líder también aquí por el líder de Ibagué y pues chévere que estén con nosotros para que aprendan el liderazgo bueno el liderazgo bueno o bien ante todo el primer punto fundamental es que no puede ser corrupto ni aceptarlo corrupto ni aceptar ni denunciarlo además de verlo no aceptarlo hay que denunciarlo porque ustedes nadie dice no yo yo no yo yo soy honesto pero ve a la gente robar y no no me interesa no usted también es corrupto porque hay no hay que temerle a eso ustedes tenemos que cambiar cambiar ese chip de siempre buscar por lo primero lo di uno lo mío lo mío lo mío y no más lo mío y el resto que no me interesa si come hoy si no come hoy si duerme no me interesa cómo anda no no me interesa entonces porque mi mundo es mi mundo y entonces el día que no tenga yo en té ninguno me da el día que yo el día que yo no traigo yo no como todas esas cosas no no el verdadero líder se tiene que entregar ese proyecto y es doloroso o bien el día el verdadero es doloroso es berraco que nace ¿por qué? porque muchas veces va a quedar solo el líder líder va a quedar solo va a quedar quieto va a quedar amenazado va a quedar señalado señalado como mala persona o bien como un tipo conflictivo como un tipo de lo peor o sea cuando el líder es bueno es excelente la gente lo deja en las denuncias o cuando está desde un punto de vista entonces como no es manipulador entonces el hombre muchas veces si no está fuerte y no sabe esa premisa de liderazgo bueno se derrumba se derrumba y el que dice no yo no vuelvo a hacer eso yo no me voy a meter en esas cosas y yo porque me dejé meter en eso el líder bueno sabe que corre riesgos sabe que corre riesgos sabe que que tiene que enfrentar a los gente manipuladores y la gente con más plata o sea los líderes falsos los líderes malos por lo regular tienen mucha plata mucho dinero para comprar para comprar conciencias para comprar actuaciones para eso pero nosotros le decimos a la gente ya es hora de parar ya es hora de acabar con ese mito de los grupos políticos no que es que yo soy de la U no que es que yo soy del Mira no que yo soy de Centro Democrático yo soy juridista a morir no yo soy de yo yo soy de Barreto aquí yo soy yo soy de Jaramillo el otro no yo soy de Yepes el otro no cual yo soy hermano usted es una persona usted tiene identidad usted tiene valores usted tiene principios usted tiene fortaleza usted tiene actitud usted tiene actitud también como así que usted no es que yo soy de Santos el otro dice no yo soy de Tales yo soy de Macaco el otro dice no yo soy de yo soy de Carlos Castaño el otro dice no yo soy de Marulanda no oiga yo soy del Partido Verde yo soy del Partido de la U yo soy del Partido Cambio Radical los partidos son un negocio hermano un negocio que montaron los días arriba para seguir mamando entre escúseme el término para seguir con la teta la vaca y la vaca somos nosotros la teta somos nosotros y que ponemos la plata con los impuestos a ellos no les interesa el estrato uno dos tres para nada solamente para ir a buscar a votar y darle una mendicidad y siempre cuando van mercados es dañados hermanos dañados con gorbojo todo eso y la gente como a cuento todavía no tenemos que armar un movimiento estrato uno dos tres un movimiento comunitario hermano un estrato uno dos tres así se volvió la cosa estrato uno dos tres entonces nosotros tenemos que tenemos que ser serio ante el liderazgo y comenzar a ser líderes buenos líderes buenos líderes que realmente nos duele el país nos duele la sociedad pero como así que nosotros vamos a a quedarnos tranquilos cuando más de 10 millones de personas no tienen como comer bien no es que no tienen de donde en Colombia hay gente que está muriendo de hambre entonces no me interesa pues claro que nos interesa porque los de arriba mantienen robando la plata y la plata de quien pues de las inversiones de los de abajo otra vez estrato uno dos tres nosotros que ahora mantenemos en los barrios Carlos con el noticiero comunitario oiga pero es que uno ve que hay barrios estrato uno dos tres que en 20 años la alcaldía o la gobernación no la ha llevado en una palada de tierra hermano no va a seguir hermano este cago no vota mire usted ve el Gaitán el Gaitán es un barrio popular el Gaitán es politiquero y la gente vota por politiqueros con un verraco era para estar ese barrio uno miren en los comunitarios los programas que hemos hecho evidentemente en los últimos dos o tres meses y verán cómo está eso y la gente encima no yo soy barretista es que me mato por Oscar Barretta no yo me mato me mato por Jaime lo mismo lo mismo que pasa ahora con la muerte de Maradona mucha gente lo vio en televisión cuando metió el gol de las manos de Dios y la gente llorando sin apenas ni conocerlo llorando ay se murió Maradona ay Maradona y se le muere un tío y ahí si no lloran se le muere el abuelo ahí si no lloran ahí si no quedaban pero aquí están llorando la gente y dando qué es eso qué es eso hermano entonces vamos a reaccionar vamos a reaccionar vamos a hacer las cosas así como son y no vamos a no más usar de los politiqueros de los politiqueros porque en Colombia no se hace política se hace politiquería la política es excelente la política es buena la politiquería es la mala el político que es de poco un tipo honesto el resto son politiqueros si en Colombia se hace politiquería por politiqueros necesitamos cambiar eso necesitamos cambiar el chip y para ello tenemos que formar gente independiente no gente hay esperando la gente por ejemplo el tipo que estudia que para conseguir plata imagina un tipo imagina un tipo estudiando para conseguir plata yo conozco muchos ambientalistas doctorados oiga yo tengo un doctorado te leí en la boca yo tengo un doctorado en ambiental yo soy magista en ambiental yo soy especialista en ambiental y le dice oiga mano venga ayúdeme a ir a rechipar lo que está contaminado apenas le habla a uno de eso queda uno solo ahí solo uno oiga mire que mire que allí mire la cara la chicha como está eso vuelto nada no así queda uno solo y si dice uno hoy es culpa de cortorima es culpa del IVAL es culpa del alcaldía de Baguen que hace la inspección ambiental aquí hay un inspector ambiental que está hace años acá que no lo conozco no he tenido nunca pero está hablando desde el cargo no era con el cargo que hace apenas uno dice eso queda uno solo enseguida ahí no quedan ambientalistas por ningún lado es que es eso entonces no eso no es eso sucede como lo de Santurban hombre y lo de Boyacá Santurban ya había que Uribe y Uribe iban a vender a Santurban y ganó a Duque Uribe y después a llorar sí a uno le da a veces esos pensamientos tira sobre todo cuando hay comentarios en las redes sociales en este caso de lo que sucedió en Providencia y en San Andrés a raíz del huracán ¿no? decían ¿qué culpa? ¿por qué le echan la culpa al gobierno? y pues a uno le da le da ese sentido como de lástima a veces de esas personas de esa forma de pensar o son muy cerrados o a veces son muy amigos del gobierno o tienen davias con gobierno pues de todo hay ahí dentro de de un comentario dentro de un tema dentro dentro de una historia o una noticia entonces claro el gobierno sí tiene toda la toda la responsabilidad porque cuando ocurre un desastre eso y el responsable es el gobierno y no de este de muchos el caso de lo que pasó a Armero fue de ese y muchos porque nunca los gobiernos estuvieron pendientes de tener las alarmas de tener esas estructuras meteorológicas para mirar a ver cómo hacerle seguimiento al volcán y no sucediera lo que pasó de estar permanentemente en contacto con las con las eh gobiernos locales departamentales entonces el gobierno tiene que ver con todo eso tiene que ver el gobierno porque cuando se autorizan abrir excavar esas minas para sacar oro y se derrumban y se hacen excavaciones grandes exploraciones grandes para acabar y destruir un bosque para destruir el agua de una comunidad de toda una región ahí el gobierno es responsable de eso cuando se talan árboles cuando se daña el medio ambiente cuando se daña el aire cuando se daña el agua es responsabilidad del gobierno nacional departamental y local ni las mismas corporaciones entonces que no me vengan a mi y a muchos como ya nos va a meternos en ese cuento que responsabilidad y que culpa tiene que ver el gobierno claro el gobierno tiene que ver mucho en eso y por eso nosotros estamos aquí abriéndole la mente a las personas que muchas veces se dejan llevar por otros que están tratando de persuadir de darle espaldarazo al gobierno porque tiene un contrato porque está en un cargo y entonces escriben ahí en las redes sociales y que culpa tiene el gobierno pues ya los que nosotros trabajamos independientes y los comunicadores y periodistas que trabajamos de esta forma independientes y que no tenemos todavía tenemos que decirle a ustedes claramente abran la mente abran y lean desde las redes sociales los libros los medios de prensa escritos lo que sea lo comente y lea porque si tiene que ver mucho el gobierno en todos estos desastres cuando hay desastre toda la responsabilidad de eso y lógicamente que después sigue la comunidad cuando hay una inundación pues lógicamente que la gente que echa las basuras por decir algo el caso de Barranquilla que siempre se inunda uno ve todos los años miren que haciendaron tantos recursos que para para hacer productos hacer postos en fin cualquier cantidad se roban el 80% y el 20% lo invierten para hacer publicidad y lo meten allá a los medios de comunicación para que les digan que se hicieron ese trabajo pero claro la comunidad también tiene que ver eso entonces ahí ¿qué falta? falta que el gobierno asigne los recursos necesarios para que se haga un trabajo de cultura cultura general pero cultura seria no es la cultura engañosa que que van y que toman una foto allá entregando un mercado y después se saben de que no entregaron sino la mitad de los mercados o los 100 mil pesos de mercado como sucedió ahorita en la pandemia entregaron 70 mil pesos y quedaron con 30 mil pesos no eso no entonces tenemos que nosotros crearle eso también conciencia al gobierno no más a esos tipos de engaños que se hacen porque ahí también hay liderazgo malo entonces somos desde la comunidad nosotros mismos hacemos liderazgo malo cuando permitimos cuando también somos cómplices de esos desastres y usted diga ¿pero por qué? claro porque nosotros echamos basuras tapamos mire yo me ponía a ver aquí en Ibai en Río yo lo he visto muy pocas veces veo así los carros de de del Ibal en la vía ahorita que está en invierno uno se para en alguna parte del semáforo y hay rejillas llenas llenas de basura y uno dice bueno pero ¿dónde están los recursos? ¿dónde está el trabajo que está haciendo? hay que hacer los operativos señor ejecutivo del Ibal el director el ejército y el mismo alcalde deben de hacer esos trabajos previamente otra cosa me preguntaba yo bueno ¿y por qué siempre en junio y en diciembre tienen que empezar a hacer arreglos de vías? ¿por qué? ¿por qué razón? era para para que los vean porque es una época donde hay mayor mayor movilidad de gente en la calle mayor fluido de vehículos ¿sí? entonces uno dice bueno lo hacen para que vean que es lo que están haciendo porque no hacen eso en otro en otros meses que no sean en junio las fiestas o en diciembre cuando hay festividades de navidad entonces eso ahí nosotros tenemos como comunidad también que cambiar el chip la mentalidad nosotros mismos dando de nuestra parte hay que hacer liderazgo respetando nosotros mismos esas 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 leyes o normas que nos permiten la sociedad para convivir de una forma mejor nosotros tenemos que como personas como ciudadanos hacer un liderazgo bueno y otra cosa importante Henry que me doy cuenta porque vale la pena traerlo acá por parte de las vías como ciudadanos de bien porque de ahí se parte para que uno haga ese trabajo de liderazgo bueno tenemos que partir de nosotros mismos desde la desde la persona del común ¿si? del barrio la comunidad desde la persona común por ejemplo que utiliza las vías como conductor uno ve a diario ya porque no hay policía de tránsito entonces pasamos de largo del semáforo en rojo y los demás respetando y uno ya ve casi que que de 10 personas 5 6 personas que están pasando el semáforo en rojo entonces ¿qué cultura hay ahí? pero nosotros tenemos que enseñarle eso y transmitirle eso a nuestra sociedad a los jóvenes que están viendo en la calle aquellas personas que están creciendo que están formando si esos jóvenes en la calle nos ven a nosotros como adultos ¿si? si un joven va al amostro en el carro y usted se pasó el semáforo ¿qué cultura qué liderazgo usted está haciendo para el futuro? tenemos que nosotros inculcarnos respetando las normas respetando las leyes y ahí ahí debemos nosotros hacer liderazgo bueno desde lo más básico ¿si? porque lo que estamos hablando generalmente con Henry las bases importantes de liderazgo porque vamos a empezar después del 10 programa 10 a hablar ya por regiones por por partes del continente oriente nuestro continente en fin en lo político en lo religioso en lo militar en lo social en todo en todas partes hay este concepto de liderazgo pero el que estamos hablando es liderazgo bueno y haciendo más resaltos sobre eso para que ustedes tomen conciencia y aporten y ayuden a ese liderazgo bueno bueno vea que poco a poco vamos llegando a ese proceso que hemos hablado con ustedes de de la de liderazgo bueno y liderazgo malo es que si no identificamos nosotros que liderazgo para qué si seguimos lo mismo no que líder el líder habla el líder mire es muy sencillo hay un dicho que dice que el revoltoso revolucionario en la universidad después se ve en los cargos más importantes de la derecha oiga y eso es cierto uno ve que todos los compañeros que uno ha conocido que fueron fuertes en la Tolima muchas veces en la época nosotros no estamos hablando de esta época de que que piedra y que tal y la época de los de 30 que yo yo inicié la universidad en el año de 39 antes de eso un movimiento muy muy bravo de 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 paros de marchas pero duras y que pasó después que la mayoría nos veía expresada como en el partido liberal partido hasta conservador yo tuve un compañero que era el más radical y a ese tipo eso de ponía que los ojos de legalidad muy radical y y están es tanto el colmo que un día lo encontré haciendole campaña a Uribe del centro democrático todo uno dice bueno cómo así que la gente comienza de un liderazgo va hasta la universidad muchas veces que yo me puse siempre a eso a dañar las cosas de la universidad a dañarlas yo me puse a eso porque porque tengo la concepción que lo público es de nosotros o sea lo público es de estrato uno dos tres lo público no es de estrato cinco seis siete por ejemplo en una universidad ¿quién estudia en una universidad pública? ¿quién? pues ya me intera en estrato uno dos tres el cuatro cinco seis que estudia allá es porque es bajo y lo castigan castigao no el cinco castigao o sea para la torima cuando uno lo castiga ¿para dónde lo lleva? para los andes para la javellana para la santoto y los de plata 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 ¿para dónde lo llevan? para los Estados Unidos para allí no para Europa bueno así es así estamos entonces uno dice bueno uno dice bueno entonces ¿qué le falta a esa realidad? que eso es un digamos malo porque hay personas que no han madurado todavía y que y hablan de cambio pero de cambio no dicen nada cuando ya son profesionales entonces necesitamos líderes que sean líderes reales líderes que no tengan reversa ante la corrupción líderes que tengan todo el andamiaje mental para decir hombre la idea es que todos vivamos bien por el presente que manipula el tal comunismo que lo hacía la gente que no comparte el comunismo le voy a dar una razón que los va a poner tristes quieran o no quieran el comunismo va a llegar va a llegar como organización social de la sociedad va a llegar o es que usted cree que como como de tumor a los a los feudales a las dinastías ¿cómo? por ejemplo la China era una dinastía ¿y qué pasó? pues más o menos la tumbó en compañía de toda la sociedad española todo de allí que porque es que claro el comunismo no es que la gente viva bien viva mal no el comunismo es que todo mundo viva bien entonces la gente dice ¿y por qué Venezuela? ¿y por qué Cuba? pero no dicen ¿y por qué Noruega? ¿y por qué Finlandia? países con el más alto nivel de vida ahora no hay hambre ahora la gente viene por aquí a aguantar hambre porque ahora no aguantan hambre en Alemania hay un anciano en Alemania un tipo dice acabo de llevar mi hijo al colegio y me lo dejaron en el patio de la casa ahora la gente tiene cupo depende de dónde viva dijo ni un peso no me preguntaron quién era yo ni qué hacía ni si era ingeniero o si era un obrero no simplemente si era el partido azul nada llegó el hijo el hijo la hija llegó matrícula y le hizo tome ahí estudiar no tuve que pagar ni un peso ya Noruega Finlandia Escocia todos son países socialistas y la gente eso hoy no lo cuenta pero es un socialismo donde Estados Unidos no han podido meter las pezuñas que es diferente de Cuba y Venezuela que Estados Unidos si tienen metidos las pezuñas y que ha pasado que carros que ven perdón buques que ven a ayudar a Venezuela no los han dejado entrar los no los no los meten porque no pueden hacer y prohibido a todos los países hacer negocios con Cuba y con Venezuela es un boicot se llama boicot comercial no puede ninguno ningún país puede negociar con ellos porque Estados Unidos enseguida los bloquea los bloquea y también los echa entonces imaginen un país en esas condiciones imaginen ustedes pero no hablan de Noruega no hablan de Suecia no hablan de Finlandia ahí si no dicen nada porque son países y otros son países socialistas no son países de derecha entonces fíjense que ¿por qué? porque señores amigos enemigos del comunismo enemigos de libertad en Colombia y en el mundo prácticamente no ha habido comunismo papá no ha habido ninguna sociedad común es más no ha habido ni queda socialismo puro en caso de Rusia que es la meca de socialismo y comunismo por parte de Lenin o Lenino Lenin y por parte de Carlos Marx por parte de Federico Engels de todos estos pensadores y no tampoco hay tampoco es Rusia tampoco es China tampoco es otros países no 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 eso no Colombia menos por Dios por ejemplo aquí hay un liderazgo tan fácil que el partido verde no es ni ecológico ni ambiental el partido verde es un partido como cualquiera es donde como no tuvieran como los 6 7 dirigentes no tuvieron donde meterse pues ahí se metieron para que sean elegidos pero partido verde no partido verde hermano verde que ambiental no 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 aquí lo consagre de partido verde ambientalistas no nunca hombre ustedes fíjense que eso no es así por ejemplo aquí por ejemplo es decir que es que los los de izquierda los de izquierda y nombran a Guilmán Fonso Jaramillo Jaramillo siempre ha sido derecha por Dios izquierda nombran a Zarrate toda la vida godo conservador a Zarrate y es que izquierda Zarrate Zarrate toda la vida ha sido godo conservador señor para preguntar la gente siempre Henry nos recuerda a Jaramillo si pero es que queremos que son unas mentiras muy veracas no es que la gente le envía hay que recordar mentiras entonces que pasa la momenta de elegir a alguien a votaciones van y votan por los amigos y se le envía y dicen oiga pero que pasó con la gente que volvió a votar por el mismo entonces no hay que entonces tenemos que comenzar a cambiar el chip como esto y tenemos que comenzar a trabajar en torno a un programa de tipo comunitario estrato 1 2 y 3 yo digo yo lo digo estrato 1 2 y 3 unidos unidos 1 2 3 entonces no no seamos así hombre dígame que lo primero que hace un candidato al consejo de un alcalde que no sea estrato 5 6 7 8 9 10 que hace primero que hace cuando gana harta plata o se la roba o la gana honesta honestamente como quiera de una vez se va para para los barrios de estrato alto a vivir de una entonces no así no es nosotros necesitamos líderes que respeten a la gente que respeten al pueblo líderes que entiendan que que no es que estamos buscando un comunismo ni un socialismo no que estamos buscando es que nadie duerma debajo de un puente hay una frase en la red de adicto necesitamos no es que todos todos durmamos debajo de un puente no es que ninguno duerma debajo de un puente o sea que que eso cada día la sociedad sea mejor pero hombre no dice por qué por qué acabaron con los trenes entonces la gente no sabe la historia de por qué acabaron con los trenes no los trenes se acabaron porque sí y entonces por qué estamos diciendo hoy en pleno ya siglo XXI que necesitamos traer los trenes no papá los trenes acabaron porque necesitaba esta unión vender los tractocamiones y las mulas señores entonces si había trenes cómo iban a traer las mulas y camiones de varios ejes si existía el tren de carga tenían que acabarlo para luego decir oye qué hacemos para transportar ah no yo les traigo los camiones y las mulas entonces fíjense que eso los líderes malos nos han vendido siempre nos han vendido al mejor postor y ellos tienen el billete por eso es que por ejemplo Germán Vargas es uno de los más ricos del país oiga ¿quién sabe eso? pero cómo no va a ser rico un tipo como eso mis amigazos si ese tipo desde chiquitico ya fue ganando por el estado lo mismo los santos toda esa gente desde pequeñitos ya porque son hijos de expresidentes entonces ellos apenas cumplen los 18 la nota era 21 la nota era 21 automáticamente tenían cargos altos con sueldos altísimos y usted puede evidenciar que esos tipos comienzan estaban muy jóvenes pero en cargos altos cargos por ejemplo hoy sueldo de promedio 10 millones de pesos entonces un tipo trabajando imagínese 10 años ganando de 10 millones de pesos más prima sesantía más lo que el país se le envuelva se le re ahí dígame cómo no va a tener plata un tipo de en un año son 120 millones de pesos nomás en un año nomás ahí fuera de pata fuera de todo fuera de lo que le dan fuera de toda la parte usted fíjese los hijos de Uribe como el padre de Uribe hoy dueños de centros comerciales usted le parece que Tomás y Jerry me perdón Tom y Jerry no Tom y Jerry no Tomás y Jerónimo ahí cuiden me juegue cómo así que ya dueños dueños de centros comerciales oiga hicieron plata vendiendo manillas hermano no le parece hermano vendiendo manillas se acuerda y vendiendo los productos de los indígenas por allá no mano si no es vendiendo basura le quitaban la basura a los pobres de Bogotá a estos tipos y encima no pagaron impuesto a la DIAN e iban a iban a a reclamar otra plata de la DIAN que no tenían y fue cuando los denunciaron y todo pero ahí quedó la denuncia no prospera porque el hermano Uribe Santiago Uribe ya el fiscal ya declaró que hoy ya archivo ya ya no con todas las pruebas testigos asesinados porque han asesinado a todos los testigos que han ido a decir que sí que los doce apóstoles los han asesinado hermano ¿quién los asesina? no no sabemos quién es bien que necesitamos y los líderes ahora los líderes que hay hay queremos de presidente a a a a a a a a ¿a quién? ¿a quién? a uno de los doce imagínense eso de presidente una gente que no tiene experiencia oye la gente es tan bruta que va y vota por el tipo con toda la seguridad imagínense ese país que tenemos ¿cómo se lo va a no aguantar? a seguir aguantando un país así hombre no puede ser no puede ser ¿qué por qué se lo dio yo already ya presidente y usted está la experiencia ¿dónde está la experiencia señores de los hijos en hacer manillas pero como así que un país lo va a manejar un tipo que si no es billete haciendo manillas no, el país no es manejar haciendo manillas entonces fíjense que estamos mal ¿por qué? porque tenemos líderes falsos líderes enemigos de la gente y los partidos tradicionales políticos y no tradicionales son los que encabezan la lista del engaño a la gente cuando usted vota va y vota, sencillamente usted está diciéndole a un tipo vaya y decida por mí, maneje por mí y el tipo sube y no pasa nada hay que votar sí hay que votar sí porque tampoco no, 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 hay que ir a votar hay que luchar contra la víctima realidad con la corrupción pero a través de un movimiento comunitario de un movimiento de Strato 1, 2, 3 a través de eso de la comunidad de la comunidad cuando la comunidad realmente se una cuando Strato 1, 2, 3 diga, oiga señores ¿cómo así que a este barrio no me le han pegado ni una paladita, hermano? ¿cómo así que a esas aguas fétidas encima de la gente, hermano? ¿cómo así? ¿dónde hace nada? ¿usted sí considera que si estuviera esas alcantarillas fétidas como está en los barrios de la gaveta que está ahí encima de una señora embarazada con un niño de un año y a nadie le importa eso? que nosotros estamos ya informando y como amigos no le importa aliviar a ninguno que esté embarazada y que tenga un chino de un año ahí oliendo ahí, ahí las heces los orines todo ahí, ahí en la entrada es que yo lo veo ahí, ahí lo muestro eso y lo está que no importa esa parte y no le invierten ni un peso y no le han invertido y no han quitado ese no lo han quitado ¿por qué? porque es Strato 1, 2 1, 2 si ese daño estuviera en un Strato 5, 6, 7 que hubiera pasado sencillo el tipo que le abre la alcantarilla al frente llama automáticamente al alcalde y le dice oiga hermano Hurtado así le dice Hurtado al frente de mi casa hay un reguero de agua que huele a así le puede decir que huele a mmm a mmm ¿sí? a mmm necesito que me llame ya a la derivada y que vengan ya y me arreglen ¿cuánto se demora eso? para darle caso un minuto un minuto enseguida dicen ah sí, 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 sí ya ya, pues ya, claro entonces entonces ah sí, sí, ya de una entonces ¿cuánto se demora? una llamada y un regaño ya no dice el tipo que llama oiga Hurtado que si me hace el favor que si me hace el favor que usted me que usted me no 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 me hace el favor que si usted me apoya en esto que si usted me ayuda no, dice oiga Hurtado allá hay un daño de gente en mi casa más de quien lo arregle y le cuelga de una ¡tam! y el alcalde enseguida llama el del Ibal a la a la a la gente oiga mi doctor del Ibal hágame el favor y llame a la comisión ya doctor no tengo comisión está en tal barrio sácala de ese barrio y me la envía para allá y la ve sácalo no importa yo no sé qué va a hacer usted pero me envía ya la comisión para cargarle porque es que ese doctor está bravo es más hasta me tiró el teléfono le dice el alcalde a la gente es más hasta ese doctor me tiró el teléfono y eso es lo que tenemos que terminar tenemos que erradicar como la como la coca tenemos que erradicar como la coca eso es lo que tenemos que hacer erradicar ese proceso bueno a ver cuénteme Rosaline Carter ¿sabe quién es? Rosaline Carter ella no era la mujer de Jimmy Carter el presidente de los Estados Unidos cultura cultura muy bien le salió no no la sabía es que para que usted sea un tipo líder y no tiene que leer mucho de todo muy bien ¿qué hizo de importante ella sobresalir? pues hermano Carter fue un tipo que a pesar de ser gringo no la no pero sí 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 pero gringo porque le va a llevar a la clase ella trabajó mucho por los derechos humanos muy bien ¿sí o no? sí sí ah bueno pero dígame venga venga pero dígame sí más sí 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 como 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 la frase que dijo ella un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir usted me va a decir si eso es cierto ¿no es cierto? ¿a dónde quieren ir? sí un gran líder la lleva a donde no necesariamente quieren ir pero deben estar otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez ahora dice ahora dice seguido un gran líder la lleva a donde no necesariamente quieren ir pero deben de estar más allá los deben de estar o sea llevarlo más allá más allá donde tienen que estar no entonces hermano ¿qué pasó? venga bien buena pero ¿qué pasó? revísenme ¿qué pasó? porque se separó un poco la ah no pues ¿qué pasó? no la gente está ahí la gente está ahí está diciendo mire está viendo con la manita así pero no quiere entrar por eso hemos insistido porque es que mira ¿y usted cómo lo tiene ahí? venga venga el mío no está venga 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 ¿usted tiene alguien ahí? no ya lo mencioné el resto lo está viendo pero lo manda a la manita pero ¿quién es? ya lo mencionamos a la señora Hilda Murillo gracias por ver Hilda Murillo entonces venga pero búsqueme aquí usted que usted que sabe más que yo pues entonces dijo el líder ¿sabe usted más que yo? abrálo acá arriba a ver ah salió corazones y salió y arriba también bueno entonces ¿qué le dice usted esa frase? al respecto pues la verdad no la comparto no la comparto mucho porque el líder debe el líder debe primero respetar la libertad de los demás y pues donde quiera estar uno cada uno o sea uno orienta el líder orienta el líder orienta guía le dice las cosas pero el líder permite que las que 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 respete que respete donde quiere estar ya donde quiere estar el líder verdadero dice pero no le dice nada no donde quiere estar entonces pero no lleva lo más allá exacto a no hacer que a no hacer que quien quiera por persuasión por persuasión a la persona y decir bueno usted quiere ir más allá listo pero mira hay una cosa importante Henry que usted mencionó más cerca está sucediendo actualmente lo decimos aquí en la alcaldía y también en la departamental es triste ver que el liderazgo que ha tenido en este gobierno local en Ibai en el departamento y más que todo en Ibai que ha habido cambios y eso es falta de liderazgo falta de muchas cosas cuando un secretario estaba cambiando a a sus secretarios o cuando le lia un secretario y pronto dice no este lo voy a poner acá y aquí a mañana el otro como el paso con con la secretaría de de del interior le llaman así y salud el saludo lo pasaron para no para la inclusión la inclusión la mandaron para para salud entonces como usted mencionaba no allí se debe colocar personas que tengan su perfil de acuerdo al estudio a nivel de conocimiento a nivel de 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 lo que se ha especializado si se nombra un secretario de salud debe tener las condiciones casi intrínsecas ciento por ciento de acuerdo a a a lo que va a ejercer en su gobierno bueno pero que tiene que ver ese tema con liderazgo es que me llama mi intención porque liderazgo también debe haber ahí a nivel local de departamento nacional en el sentido de que hoy estamos viendo que se ponen personas que no tienen ese liderazgo esas condiciones para poder manejar una una frente carlos precisamente no lo colocan porque estamos en un colocan líderes si los líderes malos líderes manipulables porque porque lo que estamos hablando el partido conservador hoy manejado por barreto que tiene corto que tiene corto lima que el senac tiene todo eso a ellos les importa un comino el día que tienen a quien colocan necesitan para sus apequitos personales no más para mantener el pueblo sumido en la miseria ya que concluyó el líder para manejar un municipio un departamento tiene que tener un gran liderazgo un buen liderazgo que si se nombra a un secretario tiene que tener esas condiciones de esos méritos estamos hablando pero pues que como las píperas adorme no lo estoy pidiendo no lo estoy pidiendo simplemente le estoy dando a la gente que nos está siguiendo de como se está manipulando se está manejando todo esto porque la gente muchas veces dice ah no bien hay chévere que colocaron a esa persona pero imagínese manejar una secretaría de X y Y una persona que no tiene las condiciones de las capacidades que usted lo mencionó con el caso de Tom para ser presidente ya entonces una persona que está haciendo desde hace mucho tiempo trabajo y empresa con las manillas y a la noche de mañana decirle a la gente no porque alguien lo colocó lo señaló lo puso ahí este es ese es el candidato nuestro para la presidencia no ahí nosotros como como colombianos como personas que nos competen para para elegir a un mandatario en nuestro país tenemos que saber a quien nos van a colocar y en el momento determinado que nos coloquen a alguien que no tiene esas condiciones de perfil hay que rechazar hay que decirle no no y no entonces es la única manera que nosotros también tenemos que avanzar en ese aspecto para poder colocar a esas personas que necesita en nuestro país que tenga un liderazgo que raramente esté llevando una trayectoria o que tenga una baja de vida en lo que va a desempeñar y no colocar al que primero dijo lo señaló por influencia política por el poder económico por el poder politiquero o político eso tenemos que derrotarlo eso tenemos que acabarlo y es ahí donde hacemos un llamado a través de este programa porque lo que necesitamos es muchos colombianos o personas que tengan ese perfil con liderazgo bueno ¿para qué? para que podamos sacar a este país adelante podamos sacar a este país con unas mejores condiciones de vida para todos y como lo decía me asalta un pensamiento cuando usted habló del comunismo anteriormente anteriormente yo creo que por ahí unos 30 años o más el comunismo se planteaba se hacía sin saberlo desde la comunidad cuando mucha gente decía bueno vamos a hacer un convite vamos a hacer en el barrio otras cosas aún se hace pero ya muy lejano anteriormente la gente se comprometía entre dos tres personas bueno vamos el caso ahorita que sucede con navidad es la única parte que pronto veo que algunos dicen bueno vamos a pintar la cuadra vamos a poner las luces vamos a embellecer la calle por influencia de alguien y hay ese espíritu navideño o hay ese espíritu por hacer del barrio algo atractivo o algo donde dice bueno vamos a hacer una zancuchada vamos a vamos a hacer es lo que se llama para recoger fondos para arreglar el parque para arreglar las zonas verdes para arreglar las vías y se hacían esas ollas de alimento en común y todos salían eso era un concepto que podemos decir de comunismo cierto porque comunismo viene la palabra común donde todos tenemos en común muchas afinidades y ahí se plantea lo que podemos decir el comunismo y Henry lo dijo tenemos que volver a esas épocas donde la mayoría de la gente dentro de un barrio se haga un trabajo un trabajo donde haya comunismo o lógicamente donde haya democracia donde haya libertad de prensa donde haya participación de igualdad en todos los procesos donde haya justicia donde haya equidad en fin todo eso conjuntamente necesitamos que algunos grupos de personas por ejemplo ahorita estamos viendo mucha desigualdad social gente sin trabajo pidiendo trabajo que tiene que salir a las calles a mendigar casi que le compren algunos de sus productos que hacen con tinta una empanada es triste ver hoy la desolación que hay a través de la pandemia y el gobierno gastando y derrochando dinero como lo hemos mencionado en el caso de las inversiones para las luces de navidad mientras otros municipios otros departamentos otros alcaldes han renunciado a eso porque claro es bonito es bonito tener a navidad pero en este momento hay que propender darle invertirle más esos recursos a las necesidades que tiene el pueblo que tiene los microempresarios hay mucha gente que ha cerrado las empresas personas de de sí microempresas que tienen sus negocios pequeños que venden sus gabas que venden sus perfumes que venden sus alimentos de la empanada bueno en fin muchos de ellos están pasando por las duras en cierto aspecto porque le han pedido miren esa vaina de exigirles a los empresarios medidas de bioseguridad y si no las tiene porque tienen que invertir plata en eso eso le ha causado a algunos que han tenido que renunciar y cerrar sus negocios o muchas veces invierten toda esa plata para comprar sus tapetes el alcohol el aviso en fin lo que necesitan y a los pocos meses pum vienen y porque alguien vio y tomó un video lo denunció y hicieron cerrar el negocio y perdieron la plata y sancionaron entonces miren que ahí es se necesita de todos en común como decíamos cuando hablamos de eso esa esa como le digo esa situación de comunismo que todos que todos comenzamos a ver de otra manera pero tenemos que entrar de nosotros mismos para poder cambiar ese sistema ese sistema que nos tiene a nosotros tan fregados por decirlo así donde siempre elegimos a los mismos para que esos mismos nos den la cabeza esos mismos nos preubiquen y solamente comienzan a gobernar para los de ellos y los demás los demás de la clase siempre mire cuando se elige yo he dado cuenta y cogerlo lo he mencionado esa gente que ha estado en épocas de elecciones líderes que han entre comillas líderes que han ayudado a sus políticos de por ahí 10 escasamente uno van y los llevan de la mano con el gobierno cuando son elegidos a ese cargo los demás los olvidan y cuando hay contratos ¿a quiénes llaman? no llaman a esos 9 restantes o a esos 8 o a esos menos sino llaman a los a los que ya manejan siempre la corrupción ¿por qué? ¿por qué lo llaman? porque lógicamente tienen que guardarles a ellos la espalda por esas cosas indebidas esas cosas que hacen mal entonces ahí nosotros tenemos que trabajar más duro en ese aspecto que a la hora de elegir que le damos mejores líderes desde lógicamente de ser una buena comunidad y creciendo para que la persona pueda llegar a lo más alto de un gobierno local departamental o nacional bueno ¿ya compartió entonces? sí ya oye he compartido inmensidades hermanos pero ya muy bueno la próxima es ya bueno saludame hasta aquí lo está saludando Jesús Sánchez que ya es un gran líder en la parte cultural saludé a las hijas porque siempre ha estado allá apoyando a esas hijas en esa parte cultural sobre todo en la parte de 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 la música es un gran papá es un gran personaje que ha tenido para y se parece a la foto que puso se parece bien a el jajaja venga y Jorge Turro Trujillo también allá en la comuna 2 Jorge Turro de la comuna 2 también mire el programa Soledad Pacheco Galeano hola Soledad ya en el barrio Gaitán parte baja enseguida ahí de de Pijao yo sé dónde está ahí ya por la avenida que va a la Bambalá bien en todo caso no la Soledad Pacheco es la mamita de una colega mía ingeniero forestal es una dirigente saludos Soledad mire es que Carlos vea los líderes se han venido cómo es que se pierde el liderazgo cómo es que los compra por ejemplo el politiquero al barrio se echa el discurso y él va acompañado siempre de gente que le paga para hacer politiquería en esa reunión aparece un pelado joven con buenas ideas y se echa un discurso bueno y una vez el politiquero le dice a los oiga ubíquenme a ese pelado a esa joven a esa señora lo que sea ubíquenmela si es buena excelente y se quiera con la traen la traen y de una vez la van amarrando con un contrato con promesas falsas muchas veces bueno invitaciones y entonces ese líder ese líder que quiere hacer cosas pues sencillamente va y la compra y ya se olvidó ella comenzó a decir y a usted le dice y se lo repiten importe usted no más para que la comunidad si usted ay usted cuando quede sin plata quien le va a apoyar quien le va a ayudar hijo pues como eso es verdad a usted quien le va a dar la mano ninguno importa el de usted entonces le van metiendo al líder ese que creía en toda la comunidad la parte egoísta de lo mío lo mío lo mío porque a ellos le interesa ir acabando con eso ligerazo mire un tiempo Carlos que un tiempo que se hizo una elección al consejo y a toda la parte solo con la foto usted llegaba allá y y usted se quedía solo con la foto iba a decirla solo y testigo y ya eso eso hubo dos dos que dos existieron dos oportunidades de eso no más ¿por qué la quitaron? porque la mayoría la mayoría que entramos al consejo éramos independientes de los gamonales por hoy yo pude ser consejero por esa oportunidad que hay usted iba con la foto y tan chao se despegaba del gamonal del dueño del dueño del movimiento como es ahora Jaramillo es el dueño es el dueño del partido liberal no se mueve una hoja si Jaramillo Mauricio Jaramillo no dice muévase el partido conservador es barreto si no es barreto él manipula es el que donde convenga todo el alcalde Cortolima el SENA la gobernación él es el que manda ¿o no? a quien le da el contrato es el que dice todo es el rey de suelo Emilio Martínez en el Tolima cambio radical él dice quita pon hace lo que sea y la gente le juega a ese hay que decir le juega a eso le juega a eso Armando Yepes en el Tolima el partido era yo conocí a Armando Yepes no él sabe que yo lo conocí no sabía nada de eso andaba pegado de Carlos García pegado de Pablo García si alguien le puede enviar este video ayer envíeselo yo nunca digo mentiras y ahora es el flamante dueño del partido de la U en el Tolima que quita y pone son partidos de personas no son partidos de conjunto y a la gente le hacen creer que esos son partidos de conjunto pues somos no entonces de liderazgo señores que estamos nosotros proponiendo acá es comenzar a salirnos de esos partidos de todos de todos y comenzar a unirnos el estrato 1 2 y 3 esa es la propuesta que tenemos a unirnos el estrato 1 2 y 3 para que la plata realmente llegue al estrato 1 2 y 3 o si no sabe que jamás tendremos justicia social hay otra petición nuestra que es de los dos nosotros llevamos hace más de 4 5 8 años de años hablándola se acuerdan o no hablándola de la energía esa es la propuesta de nosotros y está grabado ahí no hay que es que no ahí está grabado cuando nadie decía eso con Carlos hace rato estábamos trabajando a raíz de la corrupción de las que tiene señal contraloría porque yo no tengo señal entonces no está asustadísimo oiga entonces póngale cuidado nosotros hemos hablado siempre díganme que liderazgo hay bueno donde por ejemplo Ricardo Ferro mire los liderazgos malos malosos pero re malos Ricardo Ferro quien es un tipo que no mano cual discurso Ricardo Ferro por Dios para formación que pena escúseme hermano pero Ricardo Ferro era la comisión de actuaciones de la cámara de acuerdo le nombran la mujer en un alto cargo que tiene que ver con la y lo que hace es renunciar renuncia a la comisión porque la mujer está ganando sueldo él bien alto y la mujer también bien alto díganme que liderazgo es eso donde la mayoría ganan no ganan el millón de pesos hermano díganme ustedes porque porque siguen aferrados a ese tipo de liderazgo que les dieron miren miren esa podredumbre tan berraco la mujer del contralor nacional era alta ejecutiva en la fiscalía y la mujer del fiscal él es ahí se hacía porque es alta ejecutiva en la contraloría general de la república se cruzan se cruzan los puestos hermano y no se contentan con ganar con ganar 30 millones 20 millones no también o sea hogares hogares y muchos veces tienen los hijos todos los hijos mamando hermano todos los hijos mamando así la termina mamando hermano todos tienes como el ternero claro pero leche buena o sea leche buena gana él gana la mujer y gana los hijos que sean un hogar entrándole 50 60 100 millones fuera de patas oiga fuera de patas la gente me entiende ¿no? ganándole 100 millones de pesos una familia hermano una familia y la otra gente ganándose un millón una familia y tenemos un país democrático un país que es lujo de país que verra que era de país ¿sí o no? no así no es escúcheme ese país no lo quiero yo ese país desigual o no lo queremos buscarlo con otros amigos no queremos un país donde todos tengamos la misma posibilidad de vivir bien no vivir mal la misma posibilidad de vivir bien no es que todos durmamos debajo del puente es que ninguno duerma debajo del puente eso es entonces usted liderazgo como liderazgo malo usted no puede encontrar que haya liderazgo bueno a no ser que esté en un baño de saldaña que no te bajo el puente ah bueno entonces imagínese que eso es lo que vamos a saludar a propósito a la señora Ailda Murillo nos comenta excelente forma de pensar ojalá todos tuvieran esa mentalidad de como ser un gran líder político y social los gobiernos serían mejores Dios los bendiga siempre pero doña Ailda la bendita es que el culpable es el pueblo mismo la gente que vota sabiendo el país como está ellos ellos porque suben Carlos por la votación porque estamos en una democracia porque hay formas de gobernar o es con las armas o es con el voto que nosotros compartimos con el voto pues con las armas que pasa seguimos perdiendo si por las armas quien muere en los combates el soldado raso el guerrillero raso el paraco raso el pelufo raso el gaitanista raso no los jefes no el paraco raso no los jefes no porque ellos están cuidados por 200 300 500 hombres y tienen un helicóptero ahí enseguida entonces el jefe de paraco el jefe guerrillero el jefe de gobierno el jefe que nos manda aquí todos tienen esa posibilidad de volarse en cambio donde ella una parte que todo el mundo sin nada sin una nada desarmado entonces es mejor la votación así sea como sea pero la misma gente es la que vota y la que se vende entonces amiga isla Dios quiera que estos programas den para que la gente la gente reaccione la gente ya que la gente reaccione y que y que hagan y que hagamos nosotros ya comenzamos a decirle comunidad extracto uno dos tres vamos a unirnos no más mire usted ahora ya ya Correa va a ser una embarrada de Correa el periodista que fue segundo a la alcaldía va a ser una embarrada de Garrabal se va a tirar de la alcaldía él solito ya está hablando con el partido lo está jalando el partido liberal y ya sentó a manteles con el otro y tal y ya ya están cuadrando tal y desde aquí le estoy diciendo a Correa que donde usted se deje hacer eso le estoy diciendo no llegará a ser alcalde será alcalde de la ciudad de Hierro pero no de Ibagué ¿por qué? porque porque resulta que el partido liberal quiere es que usted vaya y lo fortalezca y la gente que le votó es gente de toda la comunitaria comunidad y usted se va a ir a un partido entonces vamos a ver vamos a ver entonces entonces no entonces nosotros tenemos que definir que los partidos políticos son de uno o dos tipos los dueños los dueños los dueños los que buscan el billete y ellos buscan la plata no buscan más el billete la plata entonces no ay que es que yo soy liberal yo soy conservado yo soy barretista oiga un tipo para en un barrio es que yo soy oiga es que yo soy barretista oiga yo soy barretista de hace 10 años y el barrio vuelto nada le digo hermano denle vergüenza decir que usted es barretista hermano con ese barrio usted es presidente de la junta y ese barrio vuelto nada hermano denle vergüenza no diga eso o no yo no entonces oiga espera voy a saludar a Fabio Barreto a Fabio Barreto que nos está también otro líder Fabio Barreto es otro líder nuestro de acá de la ciudad que vamos a hacer recordemos que este programa de liderazgo 8 estamos definiendo quiénes son los líderes buenos y los líderes malos que son líderes pero son malos que son más del 90% líderes y con eso son malos por ejemplo un dirigente del barrio que venda su barrio que venda su barrio que hay muchos que se vende por nada por un empleo ahora ahora ya vimos que ahora la mayoría depende del barrio la mayoría porque hay excepciones tiene los hijos o la familia o la mujer lo que sea hoy lo vimos trabajando en el IVAL o en otra o en otra dependencia ya uno va y el tipo ya está no hombre señor líder del barrio si usted quiere traer la alcaldía a la gobernación o lo que sea quiere ser no 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 que jor con un tapón independiente pero usted cómo hace para exigirle obras de desarrollo en un barrio cuando usted empleado público y su jefe es el gobernador o su jefe es el alcalde su jefe es el barreto como la pone bravo a decirle oiga cúmplame con la con el barrio no pero es que pero es que no hacen nada por eso se esconden cuando llegamos nosotros con las cámaras de noticieros comunitarios se esconden como ratas allá porque no pueden salir o líderes no sean más líderes malos porque líderes si son pero malos buscan subirse a la junta de acción comunal para para un propósito de él o su familia dejando dejando mal a toda una comunidad entonces se acabó el programa o se acabó el tiempo se acabó el programa o el tiempo no el tiempo no el tiempo no el tiempo hay que ponernos acá ya puedo decir que todavía todo el mundo leyéndolo uy esa hija morillo bonita vea ahí está vea eso vea que morillo bonita totalmente cierto bien pero tenemos que cambiar y la tenemos que comenzar a cambiar bueno pero no digo que pasa con la hija a ver o lo digo yo ah no pues hágale porque yo he hablado mucho esas hijas hay que como la Contraloría Defensoría del Pueblo la Mediduría las Personerías donde se nombran personeros de alcalde y Contraloría de alcalde tanto a nivel municipal y departamental tenemos que cambiar esa forma de ir a a nombrarlo entonces hacemos una invitación a propósito que estamos hablando de liderazgo para que usted tenga esa capacidad de liderazgo a nivel individual a nivel grupal desde la comunidad de OSEA para que a la hora de llegar a las elecciones le digamos no más a través de un voto ¿sí? donde pidamos pidamos o limitemos a a los congresistas que no se deben si eso a través del Congreso a través de una norma ley que se es una ley tiene que haber una ley donde nosotros nos metan allá hay que hacer una lo que llama una solicitud al Congreso para que esas sillas se nombren por voto popular por voto no más esos candidatos pero ¿cuál es? contraloría contraloría sí tanto municipal y departamental no es solamente municipal ah bueno la contraloría sí toda departamental todo y la nacional también no todo no todo todo tiene que ser todo y lo mismo a las beburías también no beburías no beburías no beburías no beburías porque ellos no tienen sueldo ni nada sí pero es que hay unas beburías que también tenemos que ah no esas beburías por ejemplo que es que la de Cortolimán es que aparecieron beburías que no son beburías las beburías de la capital la beburía de la capital que tiene un ponado ya la berraca y la novena la misma alcaldesa o el alcalde de turno hay unas beburías como el de Cortolimán ya estuvimos con uniforme dado por Cardoso y todo el de Cortolimán las beburías imagínense esa esa vigilancia de esas beburías pero es la Defensoría del Pueblo también la Defensoría del Pueblo Personerías Contralorías y hay otra hay otra entidad que tiene que ver con las SIDAS Procuraduría y la Fiscalía y la Procuraduría pero imagínense usted un Contralor que es el que tiene que vigilar la plata de todo el mundo y de los alcaldes y todo y es elegido por el Congreso y que tiene que hacer lobby lobby y pedir votos por todos lados a cambio de que que me nombren mi mi procurador de tal sitio oiga el mío entonces el alcalde roba y siente la corriente del tipo díganme que le van a hacer la Fiscalía que ha pasado siempre exacto caso de la Fiscalía el amigui Barbosa el amigui de Duque y Uribe un uribista de tiempo completo que trabajó en la campaña de Duque uribista en la Fiscalía díganme que pudiera hacer hacer el tipo allá será que va será que va a investigar va a tapar el tape tape y entonces por eso es que todas esas cosas son de pura mentira y la gente come cuento y la gente coma cuento no necesitamos que todos esos cargos usted les dice no es que se va mucha plata como así y todas las que roban que pero se da menos plata si se coloca en elección popular todos cargos así sea que ganen los tipos ah si el pueblo sigue votando miserablemente por por el interés ya es otra cosa ya uno no puede hacer nada cuando cuando un pueblo se se ha enseñado a las cadenas ya que hace uno nada pero que tal que esos en los pueblos aparezcan cuatro dos tres cuatro en cada municipio de esos de esos como uno así como Carlos como Enrique como muchas veces que yo conozco de otros templados que digan no señor aquí usted no me manipula ya hay cuatro o cinco por lo menos que frena y eso que frena que pasa de ahí sale el valor de la elección porque después puede hacer una elección en un solo día en un solo día una sola elección el día que se elija todo otro tarjetón que pasa tarjetón y la gente puede ir a votar o hacer otra elección lo que sea pero pero vale más elegir personas independientes de los politiqueros eso pasa con el oiga ahora descaradamente todo el mundo dice el comité de acusaciones de la cámara le dicen el comité de absoluciones de alguna manera se ha dicho eso Carlos que me era ya 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 dice comité de absoluciones entonces ya es un burlesco tenemos ese día de nosotros ya lleva más de 10 años o dos más no más que lo que hemos registrado ahí en los programas de nosotros que hemos tenido siempre y siempre nosotros somos los primeros que hemos y ya estamos escuchando voces de eso porque ya la corrupción no se vea la corrupción no se vea mamados jodidos vueltos nada tenemos que parar esa corrupción hasta el último momento de la vida porque nadie sabe cuando se muere la gente le da miedo y yo digo yo digo la gente oigan miren que la gente le da miedo dice el medeo dice que buen programa y un aprendizaje gracias bendiciones es bueno por meritocracia el mesito la meritocracia es otra mentira la meritocracia de Guillermo Alfonso Jaramillo que yo quiera y nombró a Girones que compró los tubos donde esa meritocracia es manipulable porque los psicólogos se dejan comprar los psicólogos Hermes usted puede ganar un concurso Hermes usted puede ganar lo que sea pero cuando llega el psicólogo al psicólogo lo que indica es mal y chao hasta luego y se prestan para eso hermano la empresa como una empresa que le paga el mismo alcalde y gobernador lo que sea es que tenemos un problema de que de todo es una no 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 entonces escúcheme los psicólogos hay psicólogos buenos chéveres psicólogos buenos políticos buenos pero pero hay muchos psicólogos que es que yo tuve de prensa de la alcaldía con un psicólogo que ay no no Dios mío me tocó pararlo me tocó decirle oiga hermano delante de todo hermano usted que está haciendo hermano el doctor que pone a hacer un árbol y una vieja o sea yo sabía quien era la orden de decir esta persona el cargo es para esta persona y entonces un agente hizo un árbol equilibrado me imagino que uno en un hijo equilibrado no entonces como varias veces hicieron para acá otro para allá entonces él 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 siempre hablaba mal de para allá de para acá y se contradecía y usted mire le cuento que es que el carácter y tal y llegó la vieja que estaba etiquetada hizo un árbol horrible que feo pero como era la que era el alcalde había dicho ay hijo uy que vente tan brillante qué carácter por dios oiga le digo al tipo ay hermano no hermano no hermano si te sabe y era un viejo un viejo un psicólogo ya viejo de casi 50 de 60 años que es lo que más me duele un viejo eso es prestarle para eso ya para morirse hermano oiga esos lambones están en todas partes y le digo yo no lambones no 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 por billetes por eso pero porque el lambón por eso falta el carácter y así por todos lados y entonces yo venga hermano no 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 como así y yo venga entonces le dice sacar todos los dibujos venga le dice sacar todos los dibujos venga usted dijo tal cosa y usted dijo tal cosa en este y usted me va a decir que esto como así hermano y yo se me raco y se paró yo le digo pues váyase yo no voy aquí y entonces llegamos a una conclusión que metía a la persona esa pero también metía a las dos que vengan a honestamente y que el Sena fuera la que definiera en un taller y que yo estuviera ahí presente de comedor y se la ganó la pelada que el día no lo vale carne y se la ganó todas las personas que le iban a robar la otra no no pudo con eso entonces entonces que pasa mientras haya eso mientras haya eso Hermes la meritocracia es pura mentira usted lo sabe Hermes Hermes es un Hermes es un cachero Hermes y usted ve que usted ve Hermesito que lo mete hasta en los reinados y esa dice el tipo gana esta y todo el mundo sabe que no va a irla bien y dice adiós escándalo a propósito ¿usted vio el reinado de mi universo? no yo no yo ya no yo lo vi y me causó mucha curiosidad que el eligieron la del jurado oiga pero sabe que dice Hermes que su calle Sánchez y dice que nace pero Hermes Hermes sabe Hermes sabe porque me ha terminado aguantado palos en esa vaina y que y roban y concurso roban de todo hermano lo del concurso es que nombraron la jurado nombraron sacaron sus candidatas y nosotros del público y yo decía no pero esa que nombraron jurado no puede ser mil y que están dejando por fuera y había la posibilidad de que la gente participara por medio de la llamada cuando todos conseguimos cuando permitieron de que las reinas que verdaderamente iban a estar ahí estuvieran ahí o sea si no hubiera estado esas llamadas que permitieran el público para afuera entonces lo que dijeran o lo que habían dicho allá el dueño del reinado o el alcalde no yo pues no tenga poderes así vos te dicen no llegaron mil llamadas por esta y ya eso eso pasaba como cuando estaba Pablo Escobar aquí todo reinado o gacha toda la gente que resultaba jabón ganaba tal y ganaba eso ¿cuánto vale la corona? necesito comprarle la corona a Elsa que me gustó me enamoré toma el billete y el que no se me acuerda ¿qué pasa? el bala va ¿o no? claro eso es lo que no podemos nosotros seguir Hermes todo amigo oiga Jaciel Reyes oiga el médico Jaciel Reyes oiga me encanta que Jaciel Reyes Camacho esté me estoy diciendo que Jaciel Reyes es un es un bailarín de folclor pero él ya baila en los Estados Unidos en Europa pago oiga pago que lo llevan le pagan de todo ese tipo por representar a Colombia en el folclor ¿usted no lo ha visto? ¿ah usted lo ha visto bailando ahí? ¿cómo que no Jaciel? no lo ha visto bailando él no se pierde ahí el hermano tiene bailando con su pareja entonces Jaciel el médico Jaciel mucho gusto hermano y chévere porque esté ahí usted con nosotros viendo oiga oiga se veía acá así si a gusto uno hablar papá si se veía que era era problema técnico se veía ¿ah? problema de ahora no a bien no técnico técnico porque estaba metiendo mal pero no me nieguen las cosas que son verdad porque entonces ¿cómo hacemos aquí? no estoy negando es la tecnología que usted le metió a mal el dedo ¡ah! ¡yo! vean este país cómo está vean este país es el que debe entender la tecnología y dice que yo imagina este país cómo anda bueno en todo caso bueno dice vea dice Hermes de Jesús todo lo que hemos hecho en cultura siempre lo he hecho por meritocracia como está actualmente más como usted es actualmente más de un lado no yo entiendo usted no es que Hermes usted sí porque usted no tiene el poder económico para ir a comprar nada a mi hijo claro usted lo ha ganado porque yo sé quién es usted yo puedo decir oiga compro tal cosa no bien pero también sé que también muchas cosas también la han quitado usted lo sabe entonces hay que reconocerle a Hermes claro sí sí no puede poner la pena aquí en el canal hay que reconocerle a esos personajes en la ciudad Hermes hace muchos años viene haciendo el liderazgo cultural sobre todo dando los niños enseñarles no, pero nada aquí lo voy a decir que lo que le abono a Hermes que es lo que yo le abono a Hermes usted a mí le abono ¿qué le abono a Hermes? vamos a decir si quiere más psicóloga aquí si Carlos o yo usted usted es el que y no la bote plata pero no sí, ah bueno pero no la bote plata a Hermes yo tampoco ninguno Hermes sin plata y sin nada ni nada ni ninguna prenda ¿cuál es usted cuando cuál es la fortaleza que hay que mirarle a Hermes? una diga una nomás en lo político no, en lo cultural en lo cultural a ver Hermes cultural la fortaleza la fortaleza pues vamos a ver hay mucho y Hermes me escribió enseguida me escribió enseguida sin que oración quien quieras no, una una no, que tiene ese afecto por las hijas de acompañarlas de formarlas de estar ahí uy, se me salvó la tangente la fortaleza no, no, lo que ha podido lo que no ha podido muchos involucrar en la actividad central que lleva usted a la familia y las hijas están ahí no, pero sí, sí pero involucrarles en la parte cultural a todos toda la familia entonces ese es un esa es una fortaleza tenaz que muy pocos tienen que pues, por ejemplo uno es tal entonces el hijo se le da por otro lado vea no, no le gusta no, yo no quiero ser lo único que yo le bueno Hermes estamos de acuerdo no Hermes lo único que lo único que usted tiene que ser más original no permitirle muchas veces que los politiqueros le vayan a usted a a engañar digámoslo así porque muchas veces uno se deja embolatar a engañar por contrato por cosas que no le distraen porque usted ya tiene una línea ya tiene una mente y un objetivo muy claro que poco a poco lo puede ir construyendo lo puede ir fortaleciendo que es el trabajo que viene haciendo con ese semillero desde la comunidad ese grupito que tiene formándole enseñando guitarra parte cultural hay que seguirlo haciendo y puede llegar al alto a construir lo suyo lo suyo usted puede ser un gran líder y puede llegar muy lejos sin necesidad de depender mucho de esa parte politiquera que nos ha engañado ahora la parte y piensa más en el trato 1, 2, 3 entonces cariño muchas gracias muchas gracias a Carlos por estar con nosotros estuvo muy chévere muy chévere muy fluido pero seguimos el 9 el 10 es otra vez vamos a los campesinos a los cafeteros mis campesinos los de la papa los del plata a aquellas personas que están trabajando duro la parte cultivo y felicito al gobernador esto no politiquero felicito al gobernador porque le dio la oportunidad a los campesinos porque le dio la papita de buen éxito y ojalá todos los gobernadores alcalde empecemos a apoyar más a nuestros campesinos a la parte agrícola para salir adelante ellos nos necesitan de ustedes y todos que vamos a salir adelante pero recuerde recuerde que yo prometí que le iba a dar con una papa al papero que viera votando por Uribe y por Duque y por Pío que le bregaron le bregaron la 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 la